No, para nada. Muy poquito. Nos explicaron en un pizarrón cómo funcionaba y a dónde había que tirar, la manera de tiro del cañón y nada más. Perdón, ¿en un pizarrón te enseñaron esto? En un pizarrón y, sí, fue muy lamentable la instrucción. ¿Y qué pasó cuando te sentaste por primera vez en esa artillería antiaérea? Bueno, es una sensación muy extraña porque no sabíamos cómo tomarlas prácticamente. Fuimos aprendiendo con estar en contacto con el cañón, de otra manera no. Y encima en las islas, más que nada. ¿Cuántas de estas baterías había en Malvinas en esa época? Bueno, yo participaba de un grupo de artillería que eran seis cañones, o le decían fierro, yo estaba en el cañón número uno. Bueno, éramos seis de un grupo de artillería que cada cañón tenía a cargo un suboficial y dos soldados que asistían en la teoría. Bueno, ya después cuando se desarrolló el conflicto fue cambiando el tema porque, bueno, las circunstancias lo hicieron así. Bueno, llega ese ataque sorpresivo, ese bombardeo que ustedes no esperaban. ¿Qué hora era más o menos ahí? ¿Te acordás? Y ocho y media de la mañana. ¿Ocho y media de la mañana? Creo que sí. ¿Vos cuántos turnos hacías? No, estábamos todo el día. ¿Todo el día sentado en la batería? Estábamos alrededor colaborando, haciendo las famosas trincheras, moviendo los cañones del lugar, porque decían que nos fotografiaban, pasaban aviones que nos fotografiaban, había que cambiar de posición los cañones, entonces era un movimiento constante. Bueno, ¿qué pasó después de ese bombardeo? Yo relataba recién cuando te presentaba, de que te habían dado por muerto. ¿Por qué? Sí, porque justo estábamos nosotros ubicados en la cabecera de la pista de aterrizaje, que era de césped, y entraron los Harriers a bombardear la pista y se encontraron con todos los aviones Pucará en la cabecera, entonces decidieron tirarle a los aviones, en donde los cuales había un piloto, lamentablemente, que falleció, que estaba arriba del avión, el teniente Jukic. Y bueno, siguieron bombardeando, nosotros estábamos atrás de esos aviones y bueno, pagamos esas consecuencias, o sea, salimos despedidos por el aire, por la onda expansiva de las bombas, y que siguieron sonando y explotando nuestros materiales que estaban ahí, las cajas de municiones nuestras. Yo creo que es difícil, pero contame, ¿qué es lo que se siente cuando te explota un proyectil cerca tuyo? Y a uno lo sorprende, lo aturde, queda muy mal, mucho miedo, mucho miedo, uno sabe qué está pasando, está aturdido, uno vuela por el aire y queda ahí desvanecido tal vez algunos. ¿Vos llegaste a volar varios metros? Sí, varios metros, sí, sí, sí. La onda expansiva nos elevó y nos tira para cualquier lado, ¿no? Bueno, después de ahí, ¿qué pasa? ¿Te auxilian? Claro, vienen a auxiliar y encuentran a varios que, su oficial, creo que alrededor de siete, que estaban alrededor míos y que lamentablemente fallecieron. Creyeron que yo también había fallecido. ¿Y vos qué tenías? Estaba desmayado. Desmayado. Entonces, sí. Pero no tuviste ningún tipo de herida, digamos, solamente la expansión, la onda expansiva. Bueno, sí, bueno, uno queda prácticamente casi sordo, con unos silbidos en los oídos terribles, que no escuchan nada, totalmente abombado, mareado. ¿De ahí te llevan a enfermería? O sea, empiezan a llevar a enfermería, donde yo reacciono y dije que estaba bien, que me podía quedar a colaborar con los otros compañeros. O sea, que en ese momento que a vos te trasladaban a enfermería, pensaron que estabas muerto. Sí, junto con los muertos, sí. Hicieron un listado, es más, hicieron un listado rápido para avisar, digamos, vamos a Cómodo Rivadavia, de los que habían fallecido, y me pusieron en ese listado. Y yo no estaba enterado de eso, realmente, no sabía. Me enteré unos días después que vinieron unos oficiales con unos misiles SAM-7, creo que se llaman, y cuando me vieron, me decían, ¿qué haces acá? ¿Qué hago acá? Me mandaron acá. Dicen, no, ¿qué haces acá vivo? ¿Cómo que hago acá vivo? Le digo, estoy vivo acá, me mandaron acá. Dicen, no, pero vos figurás en la lista de los muertos. Y entonces ahí, dice, vos estás en la lista de los fallecidos el primero de mayo. Y bueno. ¿Y ahí qué sentiste vos? ¿Cómo que volviste a vivir? Y sí, fue bravo. Digo, Ramón murió en combate. Entonces, digo, si Ramón murió en combate, no puedo llamarme así. Entonces después con unos compañeros pensamos a un hombre para seguir esa guerra. Y bueno, al final decidimos poner un Cristian. Y bueno, siguió Cristian combatiendo. Y así fue la historia. Qué bárbaro. Y no solamente Ramón no murió en combate, sino que hay muchas historias que se tejen detrás de todo esto. Porque Ramón hoy la puede contar. Tiene su familia, tiene su profesión. Después vamos a estar hablando un poco de eso. Pero lo importante acá es que hay muchos excombatientes que no la pueden contar, lamentablemente. ¿Y por qué? Por falta de ayuda. Y estamos hablando de que cada vez hay más suicidios de excombatientes por el efecto postraumático. Vos me estabas diciendo que hay aproximadamente cerca de 500 suicidios. Sí, alrededor de 500 suicidios. ¿A vos te ha tocado de algún compañero que conozca? Sí, conozco varios compañeros. Sí, es terrible. Es una problemática que, bueno, estoy intentando visibilizar de alguna manera a través de un cortometraje. O sea, a través del arte buscarle alguna manera de difundir esa problemática que lamentablemente está oculta. ¿Pero qué pasa? ¿Hay falta de ayuda psicológica, psiquiátrica en muchos de los casos? Sí, sí, realmente sí. Bueno, hubo abandono del Estado durante muchos años. Hay una ley, la 23.109, que no se cumple, donde dice que tendríamos que ser ayudados, controlados físicamente o psicológicamente, pero no se cumple. Así que estamos todos esperando que empiecen a trabajar todos esos carriles de salud y de salud mental específicamente, porque cada vez somos una especie de extinción, como me dijeron una vez. Ahora, ¿cómo es el efecto postraumático en el caso de una guerra? O sea, ¿qué pasó con vos cuando volviste? Exactamente. Porque me imagino que debe ser difícil dormir, debe ser difícil descansar, más en un caso como el tuyo, que te habían dado por muerto. Sí, es muy difícil. Sí, uno se despierta a la noche, duerme muy poco, es verdad, está siempre muy nervioso. flashback, como le dicen, a veces uno está en una situación tranquila por ahí con amigos y siempre alguna imagen se le puede venir a la mente. ¿Hay algunas de esas imágenes que son reiterativas en eso de despertar? Y generalmente son el tema de las bombas y los sonidos, las explosiones. Muchas veces la sirena de los bomberos, yo veo que en general es un sonido que molesta mucho y daña mucho. La sirena de los bomberos es increíble. Van a salvar vidas y a nosotros no... ¿Y son las sirenas en ese momento? Sí, son las sirenas que avisan que nos van a bombardear, por ejemplo. Claro. Entonces uno escuchaba esas sirenas y sabía que se venía la muerte, ya sea por el aire o que venían del mar. Ese primero de mayo esa sirena no tocó. No tocó. Fue una sorpresa. Fue una sorpresa. Hay historias de vida. Acá vinieron muchos excombatientes, pero Ramón tiene una muy especial. Porque ustedes recordarán, y a lo mejor muchos no lo saben, que en esa guerra llegaban cartas para los soldados. Cartas de chicas de un colegio, ¿no? Sí, de todo el país mandaban chicas. ¿Y vos recordás la carta de alguna en especial? Sí. ¿De quién? De Roxana. Roxana. Decime, ¿quién es Roxana en la actualidad? No, Roxana es mi esposa. ¿Cómo es eso? A ver, contame. Sí, bueno, en los momentos que no había alerta roja, yo propuse ir a buscar las cartas a dos kilómetros y repartirse a mis compañeros. Porque, bueno, estaba bien físicamente y tenía mucho frío. Entonces, en esa repartida de cartas me quedé con una y... ¿Y qué decía esa carta? A ver, contame. Ahí la estamos viendo, ¿no, Roxana? ¿Qué decía esa carta? ¿Que te impactó o que te...? Y siempre dan aliento, dan cartas a un soldado, quedan alentando, estaban orgullosos de nosotros. Bueno, que nos apoyaban en todo ese ánimo que necesitábamos nosotros para estar ahí en ese frío y en la intemperie. ¿Qué edad tenía Roxana? 17 flamantes años, me dijo en la carta. 17 flamantes años, ¿así te dijo? Sí, le escribió así. Mirá vos. 17 flamantes años. Y cuando terminó la guerra, ¿qué pasó? Bueno, es... ¿Cómo encontraste a esta, Roxana? ¿Había un teléfono? ¿Había un domicilio? Yo no la encontré, me encontró ella. Y fue... ¿Cómo? Sí, empezó a averiguar al edificio Cóndor, dice Cristian Garcés. Quiero saber dónde está Cristian Garcés porque los prisioneros de donde estuve yo en Darwin, estuvimos 15 días prisioneros y terminamos en Montevideo. Sí. En Montevideo nos trajeron a Buenos Aires. Y ella preguntando por Cristian Garcés y no había ningún Cristian Garcés. Claro. ¿No? Y entonces decía, no hay Cristian Garcés, hay un Ramón Garcés. Sí. Pero no hay un Cristian Garcés. ¿Pero cómo lo tenían en el edificio Cóndor en ese momento a Ramón Garcés? ¿Como vivo o como muerto? Bueno, por lo visto, por lo que pasó en los años, había papeles donde yo figuraba muerto, como en la Cruz Roja Internacional, figuraba como en la carpeta de los fallecidos, digamos. Sí. Era muy raro todo eso. Muy duro. Sí, sí, sí. Realmente sí. Bueno, ¿y entonces? Y bueno, preguntando y preguntando y quería saber dónde estaba. Dicían, bueno, hay un Garcés, pero es Ramón Garcés. Y sí, bueno, y se enteraron que nos llevaron a las escuelas oficiales de Ezeiza. Y fue, se juntó con su primo y fueron todos a ver. Esto no fue amor a primera vista, fue amor a primera carta, ¿no? Sí, es raro contarse a los chicos porque están en la era tecnológica decir una carta. Dicen, ¿cómo es esto? Entonces están muy intrigados ver un papel muy intrigados. Bueno, fue Ezeiza y entonces... Y bueno, fueron algunos amigos y mi hermana y bueno, algunos familiares y estábamos en mesas separadas y me decían, hay una chica que pregunta por vos, por mí. Me daba vuelta y yo no la conozco a esa chica. Entonces seguía hablando. Y al rato otra vez, mirá, creo que preguntan, ¿vos sos Garcés? Sí. Y otra vez me daba vuelta, no la conozco yo. Esa chica, así que se debe haber equivocado, debe haber sido otro Garcés. Y hasta el final dice, pero bueno, viene un soldado que estaba haciendo guardia y me dice, mirá, ya se está terminando la horario visita. Dice, pero vos no sos Cristian Garcés. Entonces me quedé, yo era Cristian Garcés. Entonces me levanté y fui y me lo puse adelante, le tomé el hombre y le digo, vos sos Roxana. Y me dijo, es que sí. Qué hombre. Entonces ahí me quedé, nos abrazamos.